En noches primaverales, al reflejo de la luna Dibujada en la laguna, cantaban mis madridales Aprendiendo que brachales, pasa la vida cantando Y mi verso sin dejando, o al miel que dan los panales Ido el pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré, como recuerdo querido Porque en el charco has ido, donde pasen mi niñe A orillas del río negro, escuché a ver primera Con dulce o verdadera, el amor de una mujer Por eso lejano hacer, mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré, como recuerdo querido Porque en el charco has ido, donde pasen mi niñe Mientras viva llevaré, como recuerdo querido